Así es compadre, vamos a seguir con más melodías, grabaciones de Sultanes del Norte Y vamonos con esto, en la voz del tremendo Mofiro, esto que es, Mi Suegra Mierro Mofiro Mi suegra me hizo los perros la otra noche que llegaba Mi suegra me hizo los perros la otra noche que llegaba Me confundió con mi suegra, no sé qué diablos pasaba Mi suegra me hizo los perros y no se veía enojada Yo tanto que quiero a su hija, si fue broma, que pesada Me tiene compadre, te vendiendo el payejo, te hacemos compadre, te saldrá cuando el viejo Me tiene compadre, te vendiendo el payejo, te hacemos compadre, te hacemos compadre, te saldrá cuando el viejo Al arribo de mi novia se salió por la tanqueta Y cubrir todo apagado y confundirme de repente Y cubrir todo apagado y confundirme de repente Voy a sacarle a mi suegra cita con un oculista Voy a sacarle a mi suegra cita con un oculista Que la revisen todita, principalmente la vista 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 Ya me tiene compadre, me la recenica negra ¿Ya sabes, compadre? No quiero y nunca 2 Quien tienes compadre ¿Ya sabes, compadre? Mira que κα, negra ¿Ya sabes, compadre? Si se da, yo lo voy blemos members al aire acondicionado Mi suegra compadre En la grabación del 2010 Soltanes del Norte Y avanzamos, avanzamos Tenemos por ahí otra de las canciones Por ahí del repertorio Soltanes del Norte Salud pa' compadre Un saludo para la familia Barrera A ver si vinieron a Acompañarte El viejo anda solo ¡Epa! Un saludo para Joel también ¡Bárbara! Hasta que viniste a ver algo bueno Ándale, Mofiro, ya ves Ah, dos Así le dice a todas Pero de mugre Salud compadre, vamos a seguir con más música Y nos vamos a remontar a esas rulitas románticas De Soltanes del Norte ¡Qué obole! Salud compadre, vamos a cambiarla pues A ver compadre, complaciendo De una buena vez pues Con esto que dice la pelota Lolita Por allá las grabaciones de Soltanes y dice Ándale compadre ¡Solos, solos! ¡Hermando! Sí Lolita jugaba con su pelotita De pronto la pelota se fue de vacadita Y los que la miraron rogar de vacadita Corrieron a agarrar la pelotita Agarren, agarren la pelota de Lolita 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 Saborcito, vibra, andale pues ¿Qué quedarías? Agua Ahí se quedó Fui triste Lolita Quería que le agarraran mi cosa Su pelotita Y los que la miraron rogar de vacadita Corrieron a agarrar la pelotita Agarren, agarren la pelota de Lolita 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 Oye Macero No se te ven los dedos Pero de mujer Bueno pa' bailar Ahí se quedó Muy triste la Lola Quería que le agarrara Su pelo tonta Y los que la miraron Rodar de vacadita Te rieron agarrar La pelotota Agarren, agarren La pelota de los lindos Agarren, agarren La pelota de los lindos